Exceso de consumo de alcohol, entonces, pues por eso se lo llevaron de urgencia. Sube la foto y para empezar, asusta. Esta es la cantidad que pagó Pepe Aguilar para que pudiera estar su nuevo yerno en rehabilitación. Fue obligado, te lo voy a contar aquí, en qué pasó con los famosos. Hello, amigas y amigos de esta comunidad. ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos. Pásenle, sienten, se ponen muy cómodos porque vamos a empezar a platicar lo que está pasando con los famosos. Oigan, yo ya estoy empezando a sentir frío, no sé allá dónde están ustedes. Está raro, en la tarde hace calorcito, luego la vez que yo sí siento luego el frío del poder de su así. Entonces digo, ay no, ya, un suéter y así, quiero estar todo el día. Oigan amigos, pues el que estaba pervasilla, todo entumido. Ay no, yo no me voy a burlar de estas cosas, pero es Cristian Nodal. Miren, no es que yo me quiera burlar, pero es que también, ¿para qué ponen la foto del pobre así? Con la cara y la mano aquí de la mamá, como de, no sé si le está tomando la temperatura como antes la tomaba. No sé si, si está aquí echándole la bendición, o sea, sube la foto y para empezar asusta. Entonces yo, yo, pues como no quieren que uno se burle de estas cosas, de veras. No hombre, es que les encanta el show. Oigan, parece ser que Cristian Nodal estuvo en rehabilitación. Yo aquí quiero que ustedes opinen y me digan. Realmente lo que le dio a este chavo fue una, un tema, digamos, como de la panza. ¿Qué era lo que andaba diciendo la mamá que le dio? Que me parece que era como de, de algo de, una infección, algo así. ¿Creen que sea eso o creen que realmente Cristian Nodal fue obligado por su suegro para irse a rehabilitar? Porque este chavo ya está en la perdición. Bueno, no hasta ya está circulando un video donde le echan la culpa de que Ángela Aguilar ya está fumando. Ay, bueno, ¿quién sabe? Es que siento que Ángela ahorita ya está como en, ya soy grande. Ya soy grande porque ya soy una señora casada. Entonces a lo mejor ya fumaba antes, a lo mejor fumaba escondidas del papá, a lo mejor no. A lo mejor empezó a fumar con Cristian Nodal, no sé. Pero ahí pues ya también no podemos hacer nada. O sea, Ángela está chiquita, pero tampoco es una bebé de dos años. Y ella sabe y siento que ellos dos ya es momento de que pues se hagan responsables de sus actos. Déjenlos en paz, déjenlos en paz. Pues parece, amigo, ser que ahora Pepe Aguilar se metió y dijo, no, mijito, tú no te me vas a quedar así. Entonces nada de que estaba en, por un tema de la infección del estómago, sino que más bien a este chavo le dio una congestión alcohólica. Esto pasa, amigos, obviamente, en un momento de la vida de Cristian Nodal, donde además está dando un chorro de conciertos, donde sí siento que no tiene la alimentación, los cuidados necesarios. Yo sé que está joven y lo que quieran, pero también es que llega el límite, llega más bien el cuerpo, llega un límite. Hoy ando como Yoda, hoy ando como diciendo las palabras al revés. Perdónenme, estoy más disléxica de lo normal, por si de repente no me entienden. Pero bueno, llega un momento, siento yo que el cuerpo estalla, pero una cosa es que el cuerpo estalle de manera, pues es que cuando lo cuidamos, pues no pasa, pero a veces pues no lo podemos controlar. El tema del estrés que ahora en el día a día, en nuestra rutina, pues ya lo vivimos diferente. Eso influye muchísimo. Entonces el tema del estrés, el tema del cansancio, no dormir bien, ta, 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 lo que estamos consumiendo en redes sociales. Eso y que también este chavo, pues no le ha dado los cuidados. Fuma mucho, toma bastante, se desvela. Y quién sabe que otras cosas, la verdad, ingiera. Entonces, bueno, Cadri Paparazzi salió a decir esta noticia, que al parecer esto no le gustó a Pepe Aguilar y le dijo, pues nada, mijito, nada de que una infección estomacal, sino que te me vas a ir a internar porque a ti lo que te dio fue un exceso de chupe, amigos, exceso de consumo de alcohol. Entonces, pues por eso se lo llevaron de urgencia. Ahora, parece que esto le da el, ¿cuándo fue? El martes pasado, porque miren, se estaba echando unas copitas, después sale a anunciar su presentación, pero la cosa es que le estaba dando como una taquicardia, estaba como con un cuadro un poco raro, y fue lo que señaló Cadri Paparazzi, que por eso se lo llevan y suben esta foto al hospital y pues lo manejan como una infección. Resulta que, les digo que esto no le gustó a Pepe, y entonces él dijo, bueno, yo creo que lo que tú tienes que hacer es internarte. Se va y lo interna a Tulum en un lugar que es como tipo alcohólicos anónimos, pero lo que hacen es algo como más espiritual, amigos, por así decirlo, ¿verdad? Entonces es un espacio, así dice, para la meditación, para la introspección, para ayudar a las personas a reconectarse y sanar emocionalmente. Pues hay muchas personalidades que han ido a este lugar y, de hecho, Pepe Aguilar fue en 2018 porque él andaba con muchos problemas personales. Es un lugar que está en Tulum. Les digo que ando bien mensa al revés. Y que, bueno, pues se lo llevaron para allá. Mira, ¿cuánto le costó este chismecito, este chistecito a Pepe Aguilar? 200 mil pesos. Eso cuesta. El tipo de esta rehabilitación está entre 170 y 200 mil pesos. No sé qué opinen ustedes a partir de este momento. Yo quiero que ustedes ya me digan qué opinen. Yo creo, amigos, que... Si fue cierto, qué bueno que Pepe Aguilar está tomando cartas en el asunto acerca de esto, porque es señal de que le interesa. Si no, pues le valdría gorro. Pues el señor puede pagar sus 200 mil pesos para el esposo, ¿no? De la hija. Pero les voy a decir que yo creo que no. Yo creo que no se lo llevó a internar. Porque al otro día, bueno, a menos que sea algo así mágico que en dos días ya te curó. Siempre este tipo de rehabilitaciones, amigos, es lo que yo pienso. Te detienen ahí meses, semanas, por muy poquito. Y este chavo ya está dando conciertos. Una de dos. O se lo llevaron para allá y él se salió y le dijo a Pepe, aquí están tus 200 mil pesos, yo no quiero. Por eso Ángela está ahí con él y también la mamá de Ángela se les vio en los últimos conciertos ahí con él. Dos, que sí le dio una congestión alcohólica, amigos. Y este... Y bueno, digo, porque toma el muchacho mucho. Y ahí quedó. A lo mejor no se lo llevaron a internar, sino que ahí quedó nomás en el hospital vaya con su ingestión alcohólica y lo quisieron manejar como esto. O tres, que realmente pues si le diera algo estomacal. No sé qué opinan ustedes. Yo la verdad es que sí creo. Hay que ver. ¿Saben qué? Lo que no me he fijado, amigos, me voy a fijar en las imágenes de los últimos conciertos. A ver si ha tomado. Porque eso también influye. Si es verdad que se lo llevaron con congestión alcohólica, entonces ya no va a estar tomando en los conciertos. No sé qué opinan ustedes acerca de esto. Yo la verdad es que sí creo que... Miren, yo sí creo que le dio una congestión alcohólica. Sí creo que se puso mal por tanta bebedera. No creo que se lo hayan llevado a Tulum por el tiempo. Se me hace un poco raro. Y tres, si sí, qué bueno. La verdad, qué bueno, amigos. Perdónenme, hay gente que está criticando a Pepe Aguilar por meterse en la relación, pero yo ahí sí digo mejor que se meta de esta manera. Mejor prevenir que lamentar. Es lo que yo digo. ¿Qué opinan ustedes? Les voy a dejar ya el video para que lo comenten. Les mando muchos besos, abrazos a papachos y nos vemos en la próxima. Bye, bye. Chau, 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 chau Gracias.